Déjame iniciar con esto que dijo el presidente hoy en la mañanera, si ayer dejó la víbora chillando al responder los planteamientos de este servidor, ¿qué me dicen de lo que dijo hoy? Mi querida Gela, déjame iniciar contigo. De hecho, responsabiliza, señala que tan pronto llegó Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desataron resoluciones a favor de delincuentes como Cabeza de Vaca, el ex gobernador panista de Tamaulipas. ¿Qué? Yo tengo varios días diciendo, ¿qué está pasando en el Poder Judicial? Ya lo platicábamos con Monedero. Dice Monedero que los neoliberales están enquistados, ahí es donde está el dinosaurio enquistado, en el Poder Judicial, en los poderes judiciales dependiendo del país de donde estemos hablando. Y en el caso de México, pues ¿cómo decir lo contrario? Mi querida Gela, la libra a Cabeza de Vaca con la ayuda de jueces del Poder Judicial, obviamente. Le regresan los dineros, le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna, le descongelan las cuentas a Cárdenas Palomino. Hazme tú el favor, déjale libertad a Rosario Robles y no tenemos culpables. ¿Quién sabe dónde, cómo pasó lo de las miles de millones de pesos de la estafa maestra? Y en un descuido nos dicen que es un invento, un invento de estos urbanos, lo de la estafa maestra. Ahora sí que como diría el filósofo michoacano, el buqui mayor, ¿a dónde vamos a parar con este Poder Judicial, Gela? Bueno, yo creo que el Poder Judicial está actuando más o menos como se esperaba, ¿no? No creo tampoco que sea o que debiera ser una sorpresa. El hecho de que el Poder Judicial, lo hemos dicho yo, llevo años diciendo que es ahí y en el INE y en el caso mexicano, ¿no? En el Instituto Nacional Electoral y en los medios de comunicación, también para el caso de todos, de muchísimos países, en donde justo la oposición se está articulando, ¿no? Para derrocar a los poderes democráticos del mundo, por lo menos de Latinoamérica. Eso es un hecho y yo creo que nadie que llegó al poder ignoraba o debió de haber ignorado eso. En este caso creo que Andrés Manuel dice algo que parece muy romántico, parece la postura de un demócrata sin ninguna duda, pero que en mi opinión es una propuesta o un diagnóstico equivocado, que es que el Poder Judicial se regenere a sí mismo. Eso es imposible, ¿no? Porque si no nos serían delincuentes, si los delincuentes se pudieran regenerar a sí mismos, pues no serían delincuentes, ¿no? Serían hombres buenos que irían todos los días a misa, ¿verdad? Y, bueno, los malos no dejan de ser malos, para eso hay justicia, para eso hay cárceles, para eso hay leyes. Justo porque hay muchas personas, habemos muchas personas buenas, honestas, que queremos trabajar para el bien de la gente o para el bien de tu familia, etcétera, ¿no? Y hay algunas personas malas, corruptas, que están afectando los intereses del pueblo, etcétera, etcétera. ¿Por qué creer, o de dónde sale la idea de que esas personas se van a arreglar solas? De que solitos ellos, ¿no? Un Poder Judicial que ha demostrado sistemáticamente niveles monumentales de corrupción en este país desde antes, ¿verdad? De hace muchísimo tiempo. ¿Por qué se iba a autoregenerar solo? ¿Cuál es la motivación de un poder como el Poder Judicial? O sea, no se iba a regenerar solo, que mira lo que está pasando. Ya pusieron, ya todos los casos que, los poquísimos casos, que el ineficiente, ineficaz, casi innombrable ya, Getsmanero, procurador o fiscal de este país, que no sirvió para nada, para nada, para nada, en cuatro años, no ha servido para nada, porque si alguna deuda tiene este país, es la deuda también de esa fiscalía. Ahora resulta que alguien cree, ¿verdad? El presidente, equivocadamente en mi opinión, cree que se va a solito a regenerar así como por arte de magia, ¿no? La misma falacia brutal de que la prensa se controla con la prensa. Esa es otra mentira horripilante. La prensa no se controla con la prensa, porque la prensa es una industria en manos, la prensa corporativa es una industria en manos de mafiosos. Los mafiosos se controlan ellos mismos para ya no ser malos y traficar y hacer cosas horrendas. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues sí, está para eso. Sí, ese es su, ahora sí que ese es su trabajo, su vocación, su naturaleza, como lo quieras poner. Entonces, yo lo que creo es que deberíamos de empezar a cambiar la narrativa, porque la narrativa esta, por ejemplo, en el tema del Poder Judicial, de que solito se iba a autorreglar, fue un error que a la historia veremos, haber pensado y no haber metido la mano en la democratización del Poder Judicial. Fue un error, es un error histórico de la Cuarta Transformación haberlo hecho. ¿Cómo es un error histórico de la Cuarta Transformación haber permitido que el INE y tardíamente hacer estas reformas, cuando esto tendría que haberse hecho, llegando con toda la legitimidad, con todos los votos, con todo lo que teníamos? ¿Cómo es un error seguir diciendo que la prensa se controla con la prensa porque la prensa no se controla nada? Entonces, todos esos planteamientos, Vicente, son cosas que hay que replanar. A mí me gustó mucho, como dijo ahorita este Horacio Franco, tu entrevista, justo, justo, porque pusiste el dedo en esa llaga, ¿no? Decir, oye, oye, señor presidente, que no es el momento de hacer una, esta, ¿cómo le planteaste? Las investigaciones, hacer justicia en México. ¿Qué? ¿Qué no es el momento de pensar en el...? Y evade, ¿no? Evade los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué no nosotros también? Bueno, claramente no, porque con este Poder Judicial, ¿verdad? No se puede. Pero por lo menos que se iniciaron las investigaciones, por lo menos que se complementaran, lo intentó Pablo Gómez, salió en la mañanera, dijo que tenía datos, información sobre el tema de los dineros, que se iba... Callado, todo el mundo callado. Del gobierno, estoy hablando de un gobierno que intenta una transformación. Es cierto lo que dice Monedero. Es cierto. No se puede en cuatro años transformar de fondo un país que estaba tan echado a perder. Tienes razón. Pero tampoco se puede tratar de endilgarnos una narrativa de que se van a autorregenerar, de que solitos ellos, ¿no? Te equivocaste, presidente, al pensar que dejar a una ministra corrupta, que no meter las manos para intentar que hubiera otro tipo de ministros, ¿verdad? Te equivocaste pensando que no iba a pasar nada. Te equivocaste respetando a Lorenzo Córdoba, sabiendo que te había hecho ya dos fraudes electorales. Te equivocaste, presidente. Y hay que decirlo. Ya sé que a mucha gente esto no le gusta. Ya sé que van a saltar. Pero si seguimos... ¿Sabes qué? Es como el traje del emperador, ¿no? Este cuento fantástico de Oscar Wilde. Y va ahí desnudo el emperador, creyendo que trae el traje más bonito que le hizo un costurero que le dijo que solamente lo veía la gente muy inteligente. Y ahí va caminando, ¿no? Con el traje del emperador. Y entonces le pregunta a toda la gente que qué tal está el traje del emperador. Y como nadie quiere pasar de idiota, ¿no? O de... Entonces dice, no, está precioso. Y ve al emperador desnudo. ¡Desnudo! Y todo el mundo diciéndole que qué bonito está el traje del emperador. Pues no se puede. Hay que decirle al presidente que se equivoca en esa narrativa. Que el poder judicial no se va, no se va a regenerar solo. Menos los medios de comunicación se van a controlar la prensa con la prensa. Menos. Y menos aún el Instituto Nacional Electoral, el tribunal, etcétera. Entonces, ¿qué te sorprende lo que hizo el poder judicial? A mí no. Lo esperaba. Y lo que falta. Y que pongan sus barbas a remojar a todos los que les queda un año o año y medio en este gobierno. ¿Por qué? Porque sí se gana, como yo creo que puede pasar con el fraude del INE. El poder, que porque también me lo van a dejar solito, pues ahí. A ver los consejeros, a ver quién sea, a ver que sea mujer, que sea, ¿no? Y vas a ver con los consejeros. Si no meten candela en tratar de poner consejeros que no estén a modo del fraude y de la oposición. Si no intentan algo radical y rápido, yo te adelanto que el 24 va a ganar el poder legislativo también. Ya ganó el judicial, ya ganó los medios, ya ganó el INE y ahora va a ganar el poder legislativo. Y si se queda solamente un presidente de izquierda, como puede ser Marcelo, Claudia, Adán, Noroña, quien sea, solo, con todas las fuerzas en contra, no va a poder hacer nada. Entonces, que todos, los que ahorita están sentados, ¿verdad? Mira, tenemos un, y con eso termino, tenemos un proyecto para poderle llevar a funcionarios de alto nivel, secretario, al centro de gobernación o a las secretarias, que pudieran un poco organizar, para ayudar y para ir con el presidente y decirle, mira, podemos hacer este material con mi casa. No necesitas nada, todavía. O sea, están súper confiados, creen que no les va a pasar nada. No sé, ¿por qué no se organiza? La sociedad nos estamos organizando para que no nos vayan a decir que no estamos haciendo nada. Monedero tiene razón. Tenemos que defender esta transformación a toda costa, porque somos, además, el ejemplo ya, o acompañamos a muchas veces de Latinoamérica. para que la izquierda gobierne. También los ciudadanos tenemos que luchar por eso, solos, sin que el poder que hoy ganamos, que nos costó 20 años de lucha a muchos, 20 o 30 años de luchar, a muchísimos ciudadanos nos costó esta transformación. Ahora que la tenemos, ni siquiera nos abren una ventana los poderosos para que les podamos decir, oye, cambia tu narrativa, tenemos una propuesta, importamos también. Escúchanos tantito. Están peor que, con todo respeto, ¿no? Algunos están peor que antes. Ni los ves, ni los oyes, ni te atienden, ni te contestan, ni te hablan, ni te voltean a ver. Muy serio, muy grave. Pero bueno, veo muy mal lo del poder, pero no me sorprende, de ninguna manera me sorprende. Lo esperaba. Espero más. Espero todavía peor, que empeore todo, queridos. Gracias. Gracias.